Bueno, y hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, y hay personas que no lo quieren ver, pues que existe este problema, hay que combatirlo, hay que atacarlo, y otras personas a lo mejor no lo pueden ver porque tienen problemas de la vista, y mire, para resolver esa situación, esa sí se puede resolver, vaya a óptica urbana, que está aquí en Jujutla, en la calle Nicolás Bravo ciento tres, en donde pues obtendrá todavía, todavía en este mes de noviembre, un treinta por ciento de descuento, y examen de la vista totalmente gratis, óptica urbana, está aquí en el centro de Jujutla, pero esta semana tendrá módulos en la colonia diez de mayo, en la carretera Tewix, la Puente de Ixtla, en la estatua a la madre, en el parque de la colonia norte, y en el Zócalo de Sosocotla, de nueve de la mañana, a cuatro de la tarde, y puede venir, si lo desea mejor, a su casa matriz, ubicada en la calle Nicolás Bravo, haga una cita al teléfono siete treinta y cuatro ciento veintiuno ochenta y cinco cuarenta y nueve, pida su examen de la vista gratuito, vea con calma los armazones, o si usted tiene otro tipo de problema, a lo mejor requiere un tratamiento, también ahí se lo hacen en óptica urbana.